¿Acaso no es cierto que hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar? Recordemos lo que la Biblia dice en Santiago capítulo 4, verso 4, que no amemos al mundo porque el que ama al mundo se convierte en enemigo de Dios. De tal manera que a continuación quiero presentarte un video de Paul Wachel, donde nos habla exactamente de esto, de cómo muchas veces nosotros amamos al mundo que crucificó al mismo Cristo y creemos que somos los grandes cristianos, pero al final somos personas que necesitamos tanto a Dios como el más miserable impío que haya en este mundo. Así que antes de presentarte este video, quiero pedirte que nos apoyes con un me gusta, ya que de esta manera haces que YouTube recomienda nuestros videos a más personas. Y si eres de los que ven nuestro contenido, pero aún no te has suscrito, por favor, suscríbete, activa la campanita y pasa por nuestro canal que siempre subimos muchos videos. Así que vamos a continuar. Ahora sigamos. Aquí hay mucho más, pero debemos continuar. Quiero pasar por otra prueba. Primera de Juan 2, 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es el mundo? Todo en esta era caída que contradice los atributos y la voluntad de Dios. Todo lo que no viene de Dios y vuelve a Dios en adoración, ese es el mundo. Tú dices, bueno, me encanta la música secular, permíteme compartir algo contigo. No me importa. No voy para allá. Esto es lo que te voy a decir. No me importa si es secular o es cristiano. Mi pregunta es, ¿qué se dice con esas palabras? Porque si lo que se dice en esas palabras contradice la voluntad de Dios, estás violando su voluntad y lo estás amando. Y los adultos aquí probablemente digan, amén, bien, hablemos de su televisor. Tú miras muchas cosas, esperas que Dios se mueva, lo amas, te encantan sus chistes, sus chistes de mal gusto, su humor, te encuentras riendo en la maldad. Y luego quieres que Dios se mueva en tu familia y se mueva en tu vida. ¿Amas el mundo? Mis queridos amigos, ayer tenía nueve años, hoy tengo cuarenta y tres, mañana cumpliré noventa años. La vida es un vapor, es fugaz, todo morirá, todo pasará. Debemos amar las cosas de Dios, las cosas que son eternas. Y una de las señales de un cristiano es que no está atrapado ni esclavizado por las cosas de esta mala era del presente, sino que son liberados para ver a Cristo en su gloria y seguirlo con toda su fuerza. ¡Cristo! Estaba predicando en una universidad hace aproximadamente un año y medio. Y noté que todos estaban sentados y pasaron aproximadamente dos minutos antes de que todo comenzara. De repente, en una puerta lateral del auditorio, probablemente un grupo de treinta o cuarenta chicas hermosas, entraron y simplemente caminaron por el frente. Y se sentaron en todos los asientos. Quiero decir, fue diseñado para que pudieran mostrar lo que eran. Los miré a todas y dije, mujeres jóvenes, dije, déjenme darles un pequeño consejo. Puedo ver, soy un hombre, muchas de ustedes son muy, muy, muy hermosas. Un día todas ustedes serán terriblemente feas. ¡Es verdad! Al viento con tu dinero, al viento con tu belleza, al viento con tu riqueza, no se quedará. Lo único que quedará son las glorias de Cristo. La muerte es una realidad presente. Tú dices, oh, ¿cómo lo sabes? No eres tan viejo. Mi hermano murió, mi padre murió en mis brazos, prediqué en el funeral de mi hermana. Yo sé sobre la muerte y sé que podría llegar a algunos de ustedes. Antes de que termine de chasquear estos dedos. Dices, hermano Paul, estás tratando de asustarme. Has discernido correctamente. ¿Amas al mundo? ¿Te encanta escuchar las cosas de aquellos que clavaron a tu supuesto maestro en la cruz? Sal de eso, hombre. Conviértete en un demonio, entrégate a los demonios, corre salvaje. Pero no entres aquí diciendo que eres un creyente mientras estás jugando ese juego. ¿Quieres bailar con el diablo? Entonces baila toda la noche. Pero no entres bailando con Cristo por un momento para luego regresar y compartir tu amor. Estamos hablando de lealtad. ¿Amas al mundo que clavó a Cristo en el madero? Muchos de ustedes simplemente profesaron fe en Cristo, crucifican nuevamente al Hijo de Dios. Necesitas darte cuenta de algo. Este es el Cristo. Este es el Hijo de Dios. Este es el Señor de la gloria. No es sorprendente que tengamos creyentes de China, creyentes del norte de Nigeria, que han muerto como mártires, arrastrados por el desierto detrás de camellos. Algunos de ellos desollados vivos, pero no negaron a Jesús. Y aquí están todos estos cristianos americanos parados junto a Dios, que ni siquiera pudieron encontrar suficiente dentro de ellos para asistir a la iglesia el domingo por la mañana. ¿Alguien tiene un problema con eso? Un hombre puede ser desollado vivo y no negar a Cristo. Y el otro lo niega en las cosas más pequeñas y sin embargo, ¿todos nacieron de nuevo? Creo que no, mi amigo. Yo creo que no. ¿Amas al mundo? Mira 1 Juan 2, 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. A veces recibo estudiantes de seminario y todos tienen la gran idea de que van a salir y hacer algo por Dios. Entonces me paro frente a ellos y digo, está bien, quiero que todos inhalen. Todos inhalan. Yo digo, inhalen, inhalan. Y digo, teológicamente, ¿de dónde vino ese aliento? Ellos dicen de Dios. Yo digo, está bien, no puedes respirar por tu cuenta. Ahora, ¿qué vas a hacer por Dios? La injuria de la carne, el orgullo del cuerpo. Vivimos hoy básicamente en el imperio romano. ¿No puedes ver eso? Tenemos a nuestro alrededor un imperio de carne, músculos, belleza y cabello. Y todo se pudrirá en la tumba, se pudrirá en la tumba. La riqueza y el glamour y el brillo y todas las cosas en las que las personas están invirtiendo sus vidas se pudrirán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Miro mi vida ahora mismo. Soy de mediana edad y a veces pienso atrás. Pienso en cómo sería si no fuera cristiano. ¿Cuál sería mi actitud ahora? Piénsalo. Tengo 43 años, los días de mi fortaleza han terminado, los días de mi belleza han terminado. Los días de soñar sobre lo que será mi vida ya terminaron. ¿Qué me queda? Solo envejecer, más cansado y morir. Y sin embargo, aquí estoy ahora, un cristiano. ¿Qué significa eso? Por la gracia de Dios, 22 años no han sido desperdiciados. De una manera escasa y trivial. Tal vez, pero de cierto modo, se ha dado a Cristo. Y ahora los años que tengo por delante, y ¿sabes qué? Soy un niño de Dios. No eres un hombre de Dios hasta que tienes unos 65 años. Veo hombres de Dios aún vivos y aquellos que han sucedido antes que yo. Escucho a esos viejos de 85 y 90 años que apenas pueden pararse en un púlpito. Y comienzan a hablar y simplemente hay gloria a su alrededor. Y digo, Señor, ¿eso es lo que me está esperando? Escucho acerca de los santos que están a punto de cruzar y sus ojos abrirse y gritar, gloria, gloria, Señor, ¿eso me está esperando? Solo se va a poner mejor, solo voy a mejorar. Dices, bueno, tu vela se apagará. Sí, mi vela se apagará, solo porque el sol saldrá. Este mundo está pasando y puedo decirte bíblicamente que, si tú vives para él, eres un completo tonto. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y para aquellos de ustedes que son jóvenes, ¿qué oportunidad tan preciosa ahora para servir al Señor? Ahora para servirle. Muchos que fueron llamados y usados poderosamente por Dios fueron llamados como niños en la Biblia. ¿No ves eso? ¿Qué edad tenía este Samuel cuando comenzó a escuchar la voz de Dios? Dices, oh, debo esperar. No, no debes esperar. Búscalo ahora. Búscalo con todo. Si lo buscas con todo, él se dejará encontrar por ti. Amigos, ¿qué les ha parecido este video? Nos gustaría que dejes aquí en los comentarios tu opinión sobre esto. Y de qué tema te gustaría que estemos hablando en nuestro próximo video. También mira el video que se está apareciendo al final. ¿Te gustaría verlo? De seguro que es muy interesante y te puede edificar. Regálanos un me gusta si este video te ha edificado. Y no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en una próxima. Contamos contigo.